hola hola cómo andan bueno espero que bien en este vídeo vamos a dibujar un ciervo y lo voy a pintar con acuarela en este caso yo te invito a que lo pintes con lo que vos tengas ganas lo que más te guste o que no lo pintes yo te voy a ir mostrando todos los pasos de este proceso y te voy a ir contando cómo los hago para que vos tengas un montón de herramientas para dibujar tu ciervo empezamos vamos con yo voy a empezar con un lápiz porque te voy a ir mostrando como la manera en que lo voy dibujando y donde vos veas que necesitas frenar para revisar y o para volver a hacer o para mirar mejor algo que hice espectacular que estás viendo esto en youtube o en instagram en instagram porque lo puedes hacer vamos a empezar acá arriba voy a hacer la cabeza acabo de hacer el cuerpo y pueden estar las patas tipo la cabeza voy a bajar más o menos acá para tener lugar para hacer los cuernos y de mi ciervo entonces este va a ser un ciervo muy simpático y quizá no tan tan realista y medio cabezón ya lo voy viendo vamos a hacer como una especie de berenjena si de acá le vamos a sacar el cuello y acá le vamos a hacer el cuerpo que también va a ser como una cosa redondita si le vamos a hacer como una colita que tiene el ciervo si no me equivoco y las patitas se las hago como un toque para adentro sí y le hago así tucu tucu y las otras patitas tucu 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 hasta el piso más o menos esta me quedo medio esta es como la la forma si después acá lo pasamos a dibujar propiamente dicho una orejita otra orejita y un cuerno sale para acá y otro cuerno sale para allá y los cuernos esto vamos a hacer más así porque necesito que esto me dibuje como una especie de u gigante le vamos a hacer esta forma si tú 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 como si fueran olitas una cosa así a esta y acá están las orejas vamos a hacerle un hocico gigante y acá están los ojitos está bien acá ya dibujamos nuestra forma de ciervo yo lo que voy a hacer es lo voy a pasar primero tengo esta punta de esta tinta negra lo voy a repasar bien a mi dibujo y después lo voy a pintar arriba esta no es la manera de dibujar ni la única manera ni nada a mí me gusta trabajar de esta forma así que yo te estoy mostrando de esta forma pero si a vos te gusta dejarlo en lápiz tirarle todo el color encima no pasarle en negro el alrededor o dibujar lo tocó en negro y después no te gusta pintarlo vos sos libre de usar todo esto como a vos te sirva o también de seguir mis en mi paso a paso literalmente pero bueno yo te voy contando que lo puedes ir puedes ir cambiando las maneras de hacer si acá le voy a dibujar esto ahora le dibujo el otro cuerno esta oreja queda como medio por atrás no se ve mucho te voy advirtiendo que si sos nuevo por acabo nueva por acá yo no pinto tan tan prolija y te invito a probar un poco eso a aceptar que no somos perfectos y que a veces las cosas no nos salen impecables y que eso es muy lindo también pero si a vos te gusta que tus dibujos te queden más prolijos bueno está perfecto sabe que los míos no van a ser así ahí estamos con nuestro alce sí entonces yo lo voy a pintar lo que yo no me acuerdo era si esta este microfibra era indeleble o no porque si no es indeleble con el agua que le voy a poner a la acuarela espero que eso no pase bueno yo acá para pintar lo saqué un pincel un trapito acá tengo mi botellita vamos a ver si me alejo un poquito en la cámara así se ven más las cosas que tengo voy a usar estas acuarelas rips que si querés verlas o chusmearlas y ver bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esta lata de acuarelas en mi canal de youtube tengo un vídeo especial en la carpeta de reseña de materiales donde te reseño estas acuarelas como verás yo las uso bastante y estas acuarelas incluyen vienen con un pincel que es un pincel water brush que es para ponerle rellenarlo con agua y pintar que también lo tengo reseñado en mi parte de reseña de materiales que yo no voy a usar en esta ocasión yo voy a usar este pincel entonces vengo acá yo voy a pintar esto con acuarela simplemente porque me divierte y también para mostrarte que si vos tenés tus dudas al respecto de esto es más fácil de lo que crees y más divertido y invita al enchastre invita a mezclar y a ver qué sale de todo esto porque yo la verdad es que no sé si me va a quedar lindo este es este ciervo o me va a salir una porquería no lo sé tengo que empezar a tirar acuarela y ver qué pasa para eso yo voy a usar más o menos estos colores de acá que son los que tienen que ver con el color de mi ciervo voy a empezar mojando el pintel el pincel mojando las aguas estas acuarelas son muy muy tienen una calidad muy linda entonces tiene mucho pigmento que eso es lo que tiene que ver con la definición de la calidad de las acuarelas entonces lo mojas poquito y al toque te tira mucho color de esa manera te das cuenta que las acuarelas son buenas entonces yo hago esto lo que estoy haciendo no es obligación de que os lo hagas yo lo estoy haciendo para mostrarte los colores sí de estas acuarelas que son los que voy a usar que estos dos son muy parecidos pero no iguales yo hago esto esto repito para mostrarte los colores que éste voy a estar usando pero pero no es una cosa obligatoria que vos tengas que hacer sí bueno vamos a seguir tengo acá mi ciervo tengo los colores y empezamos con agua voy a empezar por el más clarito voy a tirarlo ahora le tiro agua sola en la acuarela vamos jugando con el pigmento de la acuarela y el agua y los vamos mezclando y van pasando cosas que escapan a nuestro control eso está como está muy bueno nos enseña mucho el ejercicio de el arte y de hacer estas cosas ven que está que cuando yo lo paso ver acá lo que pasó con el color es porque el negro este aparentemente no era indeleble ahora yo lo voy a probar acá voy a dejar que se seque y después voy a pasar agua pero ven como me están saliendo estos colores raros vieron que yo hasta ahora no hice más que agarrar un poquito de cada color y tirar agua y dejar que se mezclen y que pase lo que pase y eso está muy bueno porque nada lo que va a pasar es que no lo vamos a poder controlar tanto ahora le voy a poner más más oscuro por acá lo divertido de la acuarela es animarse a esto a jugar entre lo que nosotros podemos controlar y lo que la acuarela hace solita y eso está buenísimo y animarnos a que bueno por ahí no no sale bien o por ahí sí y si no nos sale bien bien entre comillas porque no es que está bien no está mal por ahí no nos sale como esperábamos pero por ahí no sale a viste es algo interesante por ejemplo acá se me están mezclando con el negro que al final aparentemente no era indeleble y me están pasando estas cosas y no está mal y estoy viendo qué pasa y dejo que suceda además yo lo dejo que pase dejo que se mezcle y voy a ver qué pasa que se está mezclando porque estoy investigando porque cuando uno dibuja también está todo el tiempo está aprendiendo investigando cosas nuevas porque aunque si vos sos niño niña son chiquititos o chiquitito tener menos de 10 años o qué sé yo imagínate que yo te lo tengo que decir tengo 40 años y yo pinto desde que soy chiquita y esto en estas patitas así no me habían salido nunca y me parece que están re lindas entonces si si a mí me sale así lo que yo te quiero contar es que no te tienes que comparar con cómo me sale a mí o con las cosas que yo puedo hacer o con las cosas que hacen otros chicos o otras chicas en tu clase porque cada uno es diferente y hago cada uno le salen las cosas a su propia manera eso es lo lindo de pintar que es muy personal miren cómo va quedando ven que yo estoy agarrando con agua el negro del borde y lo estoy usando a eso que yo pensé que iba a ser como un problema en mi dibujo si no era indeleble y lo estoy usando como herramienta digo y no queda tan mal vamos a ver qué pasa si le hacemos todo esto al ciervo por ahí yo no quería que me quede todo el borde tan marcado pero no está feo así que lo vamos probando y además es lo que lo que me está saliendo entonces lo voy a aprovechar el hocico lo quiero pintar bien oscurito así que le pongo mucha carga de color para ponerle mucha carga de color vengo varias veces a levantar color de mi pastilla y a ponerlo acá en cambio si no quiero levantar color lo que hago es buscar agua en vez de buscar color con mi pincel en vez de venir a cargar acá voy a buscar allá entonces ahí le voy voy usando menos cantidad de color cuanto más agua uso más mezcolanzas como estas puedo puedo ir generando miren yo quiero ver qué pasa si le hago manchitas ven de esta manera y cuanto más pigmento uso con menos agua me va quedando más así en un color como más firme y más parejo y el cambio acá usé más agua y me quedó toda una cosa más mezclada ven las diferencias está bueno investigar eso cuando van dibujando e ir probando a ver qué pasa vamos a pintar la carita tengo miedo con los ojos entonces saben que voy a hacer para que a los ojos negros no les pase esto de ser mi suerte les hago le voy a hacer así esto es improvisación ahí voy a hacer esa parte cita blanca y ahora después les voy a mostrar otra otra cosa más con esto está bueno en la acuarela hacer esto mezclar ven los colores los vamos mezclando y vamos viendo a ver qué pasa acá yo no estoy tocando el hocico si le pasó con el color dejé como una línea sin tocar el hocico porque si yo lo toco se me va se me van a mezclar estos dos colores y yo quiero que esta línea esté firme que se vea la línea bien definida entonces no toque el hocico y las orejitas tu tucu tucu si los puedo hacer los medio gris vamos a ver con este gris porque el cuerno está hecho de hueso y es de un color como medio marfil medio hueso medio crudo y yo no tengo ese color acá entonces como me lo voy a fabricar un poquito no me va a salir nada porque se me mezcla con el negro y bueno me está saliendo medio cualquier cosa pero vamos probando lo sí así que puse negro no puse gris un poquito de blanco y bueno voy jugando a ver si me sale algo si más o menos bueno y ahí estamos ya tenemos nuestro ciervo fíjate como qué rápido que salió lo que hice fue ir probando cosas a ver cómo me iba quedando ahora lo que voy a hacer es esto mira y creo que me salió bastante bien contame vos acá abajo en comentarios cómo lo es qué te pareció si te animas a mezclar colores de esta manera esto lo puedes hacer por ejemplo si vos tenés témperas no tenés acuarelas tenés témperas puedes pintar con témperas y ver si de ir mezclando los colores como los mezcle yo a ver qué te pasa cómo va quedando entonces como pura investigación investigación y explorar bueno espero que te haya gustado contame qué te pareció y si te gustaría que dibujemos más animales de esta manera